Todos mis amigos se llaman galletano Con botillas Pompeii, algo también bajo Siempre hay tres botones desabrochados Menudo tenazo, pero zapato Ve como vola el verano Y quizás más bella, todos carizados Son famis amigas de voluntariado La pica es el coña, el puestado Galletano, Galletano Todos mis amigos se llaman Galletano Galletano, Galletano Todos mis amigos se llaman Galletano Todos mis amigos se llaman Galletano Con botana el PP, con botana Ciudadano Con al naburete, interrumpados en sus conciertos Como lo pasamos en las B-FOR Tienes dos platos Quieres entrar ahí Te recomendamos Salir de pie es mal No pasa nada No está tomatado Galletano, Galletano Todos mis amigos se llaman Galletano 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 Todos mis amigos se llaman Galletano G-L-Sea games en los de la ciudad Que quieren ver Fox2 Tienes dos platos M-Le-L-A-N-G-L-A-N-L-A-N Fox2 Muchas gracias.